Día 19. Prepara una comida saludable. Somos lo que comemos. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Nos encontramos enfrentando cambios en nuestras vidas. Por una razón u otra. Y la alimentación no se escapa de esto. Muchas veces estos cambios vienen producidos por llamados de atención de nuestro cuerpo. Cuando nos duele algo en nuestro cuerpo. A veces esas dolencias son emocionales. Pero también a veces esas dolencias es por los excesos. Nada en exceso es saludable. Es perjudicial. Puede ser que te haya tocado emigrar de tu país y hayas tenido que aprender a comer alimentos, a crear hábitos de nuevas costumbres. Y eso haya generado un cambio en ti por movimiento. También puede ser que tu cuerpo haya dicho, hey, stop, empezó algún dolor y empieces a tener que de forma obligada a hacer cambios en tu alimentación. El día de hoy te invito a comer saludable. Pero si puedes crear el hábito sería maravilloso. Y no esperar que la alarma se encienda en tu cuerpo. Sabías que a veces nuestro cuerpo hace llamados de atención porque emocionalmente nos tragamos circunstancias que nos ocurren desagradables, molestias, enojos. Y todo eso forma parte de nuestra alimentación porque no solo nos alimentamos por la boca. También nos alimentamos de forma espiritual. Entonces, todo lo que me trago emocionalmente se convierte en un dolor. Con esto no estoy diciendo que generes situaciones en tu vida que permitan generar estallidos en los cuales hieras a otras personas con tus palabras. Pero sí es bueno que siempre estés regulándote, chequeándote. Y si ocurrió algo, hay un dolor. Y digo, wow, ¿me golpeé? No. ¿Qué ocurrió? ¿Desde cuándo lo siento? Ah, lo empecé a sentir desde que agarré una molestia. Y no demostré sino mi ego y mi orgullo y empezaron a doler mis rodillas y empezaron a doler mis codos, mis brazos. Porque desde el punto de vista emocional está asociado con el orgullo, la falta de flexibilidad ante la vida y no doblar mi brazo, no dar mi brazo a torcer. Esa metáfora, ¿verdad? Y asimismo, si soy de las personas que quizás no lloro, ¿no? Es que a mí no me provoca llorar y yo siempre ando sonreída y escondo mis emociones, las reprimo. Entonces mi cuerpo empieza a buscar por dónde drenar, por dónde más que por la nariz. La nariz se afloja cuando el cuerpo no consigue llorar. Tenemos que chequearnos y regularnos. Eso también es alimentación. Pero el tema de hoy nos invita a preparar una comida saludable. Entonces la invitación es a que sin que tu cuerpo empiece a generar cambios en ti, condolencias, a llamados de atención, crees el hábito de comer saludable. Es una manera de amarte, de quererte. Si yo como en excesos abundante grasa y harinas en abuso, entonces me voy a generar situaciones de estreñimiento o de colon. Situaciones que van a despertar en mí. Alarma. Alarma en mi cuerpo, condolencias en algún órgano. Malestares. Lo ideal es que sin que esto ocurra, yo me haga consciente, me haga responsable, ¿verdad? Porque somos responsables. Tomo conciencia, me hago responsable de mi salud y la calidad de vida. Además, que comer sano me hace rejuvenecerme, me hace sentir con energía, vigoroso o vigorosa, en bienestar pleno. Hoy la invitación es a que comas de forma consciente y saludable. Comprendo que si tenemos 30, 40 años comiendo de alguna forma, no vamos a hacer cambios drásticos en nuestra alimentación porque se siente. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de comer desde el punto de vista de la cuántica. Pero me ha sido difícil crear el hábito para hacerlo de mí parte de mi vida como tal. Pero sí he hecho mis intentos de mantener la alimentación cuántica o comer de forma consciente. No es una dieta la alimentación cuántica. Es una forma de vida. Es hacerme consciente de que los alimentos tienen también frecuencia vibratoria y que se organizan por colores, así como los chakras generadores. Tuve la oportunidad de conocer al Dr. José Luis Baudet para mí, aquí en Venezuela, la padre de la cuántica, para mí. y obtener conocimientos directos de él en cuanto a cómo debemos alimentarnos y él ser ejemplo de lo que es la salud, de lo que es lucir joven y orgulloso de decir sus 70 y tantos años y tener la vitalidad que tiene ese doctor y su forma de alimentarse. Es una medicina también ya que las personas aún sin tener el conocimiento llegan a él y le aplica medicina cuántica que ya esto es otro tema. Pero él habla de salud preventiva que a la vez habla de regeneración celular, de control de peso, de salud integral, equilibrio del cuerpo desde el punto de vista de la energía, desde lo mental, desde lo emocional y lo físico. Lo único que se sugiere es una ingesta diaria de los grupos de alimentos, de esos 7 grupos de alimentos. Les voy a compartir de la alimentación cuántica y si está en sus posibilidades de realizarla, perfecto. Por eso digo, dentro de las posibilidades de cada persona que me esté escuchando, no es intentar, sino más bien tener la intención y la acción de ajustarse si quieren y si se dan permiso con respecto a esta alimentación. Los órganos están clasificados por la energía que los alimenta también, así como los alimentos, también los órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué energía va hacia tal órgano? ¿Qué color de energía va hacia tal órgano? Los órganos rojos son el corazón, las arterias, las venas, el vaso, la vagina, el pene, plasma sanguíneo y músculo que está asociado con el chakra 1. Los órganos verdes, cuello de la matriz, próstata, vejiga, riñones, oído, corteza cerebral. Los órganos amarillos, colon, intestino delgado, estómago, matriz, ovarios, hígado, vesícula, órganos blancos, sistema óseo, páncreas, tráquea, bronquios, pulmones, sistema linfático, mamas, timo. Los órganos azules, ojos, tiroides, cardias, píloro, nervio óptico, quiasma óptico, cisura, calcarián. Órganos anaranjados, molécula ARN, mucosa de todos los órganos huecos, adenipófisis, algunos núcleos hipotalámicos, órganos morados, molécula de ADN, otros núcleos hipotalámicos, neurohipófisis y glándulas pineal. Los alimentos también se clasifican por el color de la energía que los alimenta, como les dije. Los alimentos rojos incluyen lo que son las proteínas animales, carnes rojas, pollo, pescado, quesos, leche, huevos, mantequilla, además germinados, protechinos, alfalfa, champiñones, azúcar morena y papelón. La panela de papelón. Los alimentos verdes. Ahí incluyen todos los vegetales verdes. Espinaca, acelgas, lechugas, pepinos, brócoli, apio España y céleri. Aquí voy a hacer un inciso para compartirles algo. A mí siempre me han picado los oídos. Y el doctor Baudet me decía, colon sucio. Y yo decía, wow, ¿qué tiene que ver con el colon con los oídos? Pero, una vez que yo me hago consciente de que los alimentos verdes tienen que ver con mis oídos, entonces yo agarro y empiezo nuevamente a consumir los alimentos verdes. Ya casi que estoy consciente de que tengo una baja de alimentos verdes y empiezo a consumirlos y mejora esto. Entonces, en este caso, como buen ser humano que soy, tengo que tomar conciencia de que esto debe estar siempre en mi alimentación, diariamente. Y digo, ay, me pican los oídos, wow, tengo el colon sucio, ya. Yo siempre tomo las aguas, que son sugerencias también de esta alimentación. Pero, me hace falta que forme parte de mi vida esto, los alimentos verdes. Todos los días. Continúo. Los alimentos amarillos, leguminosas, granos, frijoles, carabotas negras, rojas, blancas, lentejas, lentejas, arvejas, garbanzos, habas, etc. Dentro del grupo de los alimentos blancos, están las harinas y cereales, pan, pastas, arroz, avena, cebada, arepa de maíz, cachapa de maíz, galletas. arepa de maíz, arepa de maíz, en el caso de Venezuela. Este, aquí también les voy a hacer otro inciso. A veces, desde la inconsciencia, o desde, voy a hacer una dieta, nos quitamos las harinas de raíz. no es que yo no estoy comiendo pan, no estoy comiendo nada que tenga que ver con harina, porque me engordo. Es que no lo como de noche porque me engordo. Y con este tipo de alimentación, yo aprendí que es al contrario. De noche, se consumen los alimentos blancos. ¿Por qué? Porque si vamos a recordar que la energía blanca en los órganos que los rigen son el sistema óseo, de noche, cuando estamos durmiendo, nuestro sistema óseo que pasa todo el día en movimiento, ¿verdad? Se nutre de esa energía blanca cuando estamos en reposo. Y si nos las quitamos, entonces, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué cree que ocurre? Ahí es donde vienen los problemas degenerativos. No sé, yo creo que no estoy en contra de las dietas para el que lo realice, pero sí, siempre hay que tener un nutricionista acompañando ese tipo de alimentaciones. Esta, yo, la comparto porque la he aplicado, porque mi familia la hemos aplicado, porque conozco al doctor José Luis Baudet, y así, pues, cantidad de personas que han mejorado su estilo de vida gracias a este tipo de alimentación. Continúo. Alimentos azules. Frutas frescas, deshidratadas, en conserva, naranja, manzana, pera, lechosa, cambur, uvas, mandarina, ciruela, melón, patilla, o las frutas típicas, dependiendo del país que se encuentren. Alimentos anaranjados. Los vegetales, no de color verde, y tubérculos. Berenjena, zanahoria, remolacha, papa, aullama, batata, apio, okumo, ñame, plátano, etc. Alimentos morados. Oleaginosas o semillas secas, almendras, ajonjolí, tostado, avellanas, maní, pistacho, merei, nueces, además yogur y miel de abeja, café negro y cacao. Bueno, aquí, en este, en los alimentos morados, pueden resultar costosos dependiendo del país que se encuentre. En el caso de nosotros, acá en Venezuela, están un poco costosas. Sin embargo, el café forma parte de nuestra rutina diaria, digo yo. También está el cacao, el chocolate. todo va a depender de sus posibilidades. Lo importante es que dentro de su alimentación tengan la conciencia de qué alimentos va hacia qué órgano y una ración diaria de cada color. Una ración viene siendo por decir algo, lo correspondiente a una taza de café. Es decir, si voy a consumir granos, 150 gramos es lo ideal. Puede ser de 150 gramos a 200 gramos. Hay personas que dicen, no, yo no como granos porque se me inflama el colon. No, porque es que me dan cólico. Claro, si me meto un plato, digo, en los términos coloquiales en Venezuela, me meto un plato, una palangana de carabotas, por supuesto. Pero si yo tomo conciencia y consumo 150 gramos o 200 gramos de algún grano, pues, no me va a generar nada de eso. Al contrario, está siendo parte de mi alimentación. la energía morada, que en este caso son los alimentos morados, solamente se puede consumir diariamente dos cucharadas, no es mucho, tampoco. Y esto ayuda a mejorar, esta tiene que ver con el chakra coronario, nuestra glándula pineal, bueno, una manera de activarnos. Mira, si nos hacemos conscientes, muchas veces hemos ido a fiesta y sirven alcohol y colocan al lado semillas, eso tiene su explicación, es que las semillas nos mantienen activos, despiertos, entonces la gente va a la fiesta y se mantiene activa porque está, vamos a decir, aquí dicen picando, no sé cómo dirán en su país, pero picando un poquito de maní, cuando coloca maní o algún pistacho, algo para compartir. Entonces, ese alimento debe ser consumido en la mañana porque imagínate que comas maní de noche, entonces estás activísimo y no puedes dormir, no puedes descansar. Entonces, este alimento lo sugieren combinar con el azul, los alimentos morados y los azules se consumen en la mañana porque nos dan la energía, las frutas y lo que son los alimentos morados. lo explica de una bonita manera en un blog como la alimentación amorosa María Eugenia de Rivadeiro. Ella coloca desayuno como energía de arranque, energía azul y morada, una ración de fruta con dos cucharadas de ajonjolí, tostado, maní, un vaso de yogur y una cucharada de miel de abeja. Esta es una sugerencia como ella lo especifica esa combinación para iniciar la mañana. Entonces, imagínate, para un venezolano la arepa es primordial en la mañana, el pan es primordial en la mañana y la sugerencia es que este alimento no se consuma en la mañana. ¿Por qué? Porque no lo vas a absorber. Lo absorbes cuando estás en descanso y cuando estás en reposo, en descanso, en la noche. Para el almuerzo, que es la energía de mantenimiento, se combina la energía roja, verde, anaranjada y amarilla. Puede ser una porción de proteína animal o vegetal, en el caso de los vegetarianos, fijoles o leguminosas, una, vamos a decir que una dosis de un cucharón y una buena ensalada mixta de vegetales verdes y no verdes. Ahí entran los que son anaranjados. En la merienda o la cena, la energía de relajación o descanso entra lo que es la energía blanca. El pan, la pasta, el arroz, la avena, la arepa, la cachapa. Y puedes combinar la energía blanca con cualquier otra energía que no sea carnes. Porque en la noche el proceso de digestión es lento y el proceso de descomposición de las carnes puede tardar hasta cinco horas. Imagínate. Y eso se descompone en el estómago. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Por eso es que somos lo que comemos. Yo particularmente si de noche no consumo carnes, no como carnes. Porque tengo ese conocimiento. Lo que me hace falta es crear el hábito para, ¿sabes? Sin embargo, ya hay cosas de aquí que yo hago. Pero es que yo no voy a cambiar 40 años de alimentación en un día. O en 10 años que ya yo tengo al doctor Baudet conociéndolo ese 10 años exactamente. Y a esto le tenemos que tomar en cuenta lo que hablamos en el reto de días anteriores sobre tomar los pasos de agua diarios. los que contienen agua de gelada infusión que son los té y así incorporando también la rutina que les dije en días anteriores de la caminata diaria el trote lo que son los ejercicios y así alargaremos nuestra vida. me hago consciente de que puedo hacer todas estas combinaciones desde lo que es los ejercicios creando esos hábitos me estoy amando me estoy queriendo la alimentación el consumo de agua diaria y también puedo combinarlo con las respiraciones también vimos un día del reto de respiraciones conscientes esto es amor propio esto es amarse hacerse consciente querer estar aquí viviendo saludablemente les invito a que se den permiso de comer el día de hoy de forma consciente y saludable les abrazo y gracias